Música Música Bueno, estamos petecando el Día del Niño, un día espectacular para esto La verdad que sí, estamos súper contentos porque otra vez la convocatoria que hace el municipio como todos los años fue multitudinaria, los chicos se divierten nosotros de alguna manera también venimos a pasarla bien con ellos, a divertirnos a hacer algo que nos gusta, a ver a Diego Marú, cómo anda en bicicleta vos sabés que Diego estuvo disfrazado de payaso hoy temprano después lo mató el calor y no aguantó, evidentemente no tiene mucho la profesión tomada pero para nosotros la verdad que está genial estar acá agradecer como siempre la gestión del Intendente Municipal Carlos Selva todo el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad la Dirección de Deportes, la Dirección de Cultura, la Dirección de Salud todos sumados para que los chicos vivan una jornada magnífica en un día espectacular, en un feriado largo que estamos aprovechando al máximo en este escenario, en este lugar, que ya dentro de poquito tenemos la fiesta del Salami estamos súper contentos de estar aquí siempre un niño adentro, lo importante ¿cómo andás? contento, porque obviamente un día espectacular, muchos niños disfrutando de esto que año a año se está haciendo un éxito sí, la verdad que sí, la idea es compartirlo con toda la familia y siguen respondiendo los chiquitos claro van a estar participando de los sorteos pero lo fundamental, lo fundamental digo, es eso estar con la familia, que tiene que estar cada vez más unida y desde este encuentro anual que se hace la propuesta final es esa, la de pasarla bien un lindo día, con amigos, con la familia siempre apuntando a lo mismo Bueno Diego, se vienen unos meses espectaculares con la fiesta del Salami ¿qué me puede anticipar como por ahí cerrando esto? unos meses, unos días, unos fines de semana con todo porque vamos a estar haciendo la promoción de Tomás Jofré vamos a estar viajando, promocionando la fiesta por la zona la fiesta, antes de... no, perdón tenemos la fiesta del Salami después lo que va a ser el desfile de todos los años con un cierre musical bueno, de todo, a partir de ahora no paramos ni un fin de semana Gracias Diego Gracias a vos como siempre por estar y siempre, siempre en cada uno de los espectáculos en cada una de las propuestas Raya está con nosotros Omar, siempre contamos con vos así que, gracias por estar siempre Gracias Diego No, por favor A ver, ¿cómo es el asunto acá? ¿Quién trajo a quién? Adson Meche, qué hermosa ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? Cata ¿Y tu hermana cómo se llama? Vení para acá, a ver ¿Cómo te llamás? Mirá qué hermosa Mora Sí, ¿y qué están haciendo acá? Las dos, ¿qué están haciendo acá? ¿Vinieron al día el niño? ¿Qué juguetes trajeron? ¿Le van a ganar alguna bicicleta? Bueno, ¿van al jardín? ¿Cómo se llama la seña del jardín? Karen Karen Karen, qué lindo Mandale un saludo a Karen, a ver Un beso a Karen A ver, un beso Un beso a Karen, a ver Un beso a Karen Un beso a Karen Así ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Por qué tardó a venir acá? Sí, hermoso Acompañó el día Mucha gente, la verdad Lindo los regalitos Estaba muy linda todo Sí, disfrutando con los chicos Tomando unos mates, la gaseosa ¿La linda? Mi hija, Florencia ¿Y son una niña igual? Sí, cómo no Otra nina ¿Te gusta acá? No, está re lindo La estamos pasando bien ¿De qué año son? América ¿De América queda por otro lado? 49 49, 46 ¿Se vieron en taxi o en el niño? En auto Así que se la dejaron las dos Se la dejaron a traer todo el sol Sí, sí, vinimos todos juntos Bueno, bueno Pero disfrutando Bueno Lo estoy disfrutando porque las niñas están Con ustedes Con ustedes también Con el mate Y pasaron un día espectacular Hermoso Sí, todo re lindo ¿A quién le manda un saludo? A ver, un saludo ¿Cómo detener eso? A todos los que nos conocen Un beso para todos A todos los que me quieren Y a los que no también Bueno No, trajimos la niña No, trajimos la niña ¿Se porta bien? Sí, se porta bien Se porta bien Jugó ¿Cómo le tomó la niña? No, nada Nos enteramos Que estaba la fiesta Y bueno Decidimos venir A pasar un rato Y en familia Mi mamá Mi vecina Todos Todos Sí, mi vecina También se coló ¿En qué se vinieron? Vinimos en los colectivos Muy bien En los colectivos Sí, sí ¿Ven la niña? Sí Es una niña Sí Y en el fondo El corazón Tenemos un niño Vamos a arrancar Como hincha de San Lorenzo El miércoles Estamos muy contentos Anoche Con una velada espectacular Con la de Yacaré Sequeira Y ahora vengo acá Y me encuentro con una Con un fútbol tenis También Ganador el tipo De altas categorías De altas categorías Bueno, mirame ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien Disfrutando Muy bien Disfrutando Compartiendo con los pibes De toda la ciudad Creo que una tarea hermosa Desde el municipio De desarrollo social Y de las áreas que intervienen Sinceramente Inclusión Integración Y pasándola bien Sintiendo a los pibes Que es lo mejor Que nos puede pasar Durante todo el día Así que Súper satisfecho Compartiendo Estando Y realmente por ellos Ellos se lo merecen todo Son el futuro de la ciudad Y bueno Tenemos que representarlos De la mejor manera Y trabajar para ellos ¡Apaparida! Están tocando un día espectacular Que ojalá Esto venga Una fiesta tan esperada Como la fiesta del Salame Y se viene Algo muy importante Como eso Se viene una de las fiestas Más importantes Una fiesta Grandiosa Que tiene mucho que ver Con el crecimiento Que ha tenido El Estado Municipal Con el crecimiento Que tenemos como vecino De compartir De estar juntos Creo que vos ves Este predio lleno Y todos nos conocemos Eso es maravilloso Pero fundamentalmente Llevar ese concepto De integración De cordialidad De ganas de compartir De matarnos de risa De poder estar en las buenas Y en las malas Y de sentirnos cerca Eso es lo que pretendemos Como gestión Eso es lo que pretendemos En cada una de las áreas Que comparten Este lindo Este lindo pensamiento De gobernar una ciudad Para nuestros vecinos Con nuestros vecinos Haciéndonos partícipe De todas las actividades Que más podemos Por eso vos te das cuenta Que cada mes Cada semana Prácticamente Tenemos un evento Y realmente Los disfrutamos a todos A pleno Así que Súper contento Bueno, la verdad Te felicito Porque esto Hay gente de todos lados De todos los barrios Y esto también Me llena de orgullo De que también Estás representando Toda la ciudad Acá adentro Absolutamente Se han dispuesto Micros de distintos Lugares de nuestra ciudad De las barriadas Más populosas A aquellos pibes Que no tenían la posibilidad De compartir con sus padres De estar compartiendo Espectáculos De jugar Con los grandulones Como nos ven a nosotros Pero sintiéndonos cerca Nosotros recordamos Negro Y cuando jugábamos juntos Esos viejos Que tenían que ver Con el deporte En el barrio Bueno, eso es lo que uno Que quiere recrear Agradecerle a Julito Cámpora Por el mantenimiento De este predio maravilloso Y la posibilidad Que nos permite Desde deporte Con todas las actividades Que semanalmente Se llevan adelante Que no hacen otra cosa Más que integrarlo Pero fundamentalmente Hablarle a los papis Y a las mamis De lo lindo que es Que poder participar Con sus hijos Con nuestros hijos Porque así lo sentimos Lo sentimos como Cuando teníamos 5 o 6 años Íbamos al Defensores Con el Gordo Sacanino Con Roque Melía Con toda esa gran gente Con Chuleta Masa De otros clubes Con el Gordo Gallera Seguramente un montonazo Que me estoy olvidando Negro Pero vos fuiste parte de eso Y realmente te llena Y realmente te llena el corazón Poder compartir eso Nuevamente hoy Con los que hoy Son nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros pibes chiquitos Y nosotros ya somos Los grandes Gracias Melo Gracias a vos Muchas gracias Ya los agarro Mirá Los agarro los dos Ya que estoy mirá Dale, dale nomás Estamos hablando así Tengo poca plata No tengo camarógrafo Pero me la banco igual Bueno, recién estábamos hablando Con un programa de radio Llevando el interés De la ciudad Ahora con todo un barrio Representado acá adentro Ahí de todos lados Y bueno Y eso para mí Es muy importante Y para el ciudadano La verdad es que Es una alegría enorme Compartir estos momentos Creo que a cualquiera Lo gratifica Le llena el alma Sobre todo a los nenes Verlos con la alegría De estar compartiendo entre todos Con total tranquilidad Creo que Que nos identifica También como mercedinos Y creo que Que lo bueno Es seguir fomentando Este tipo de actividades Que al fin y al cabo Nos benefician a todos Bueno Esto es un refresco De todo lo que viene De todo lo que pasa en la semana Con todo el movimiento En el Consejo Deliberante Un programa de radio También Es muy importante También para escucharte Y saber todas las propuestas Sí, te cuento El programa Lo llevamos a cabo Los miércoles A las 18 horas En la radio de la tribuna La verdad que es un espacio Que teníamos ya Desde hace dos años Y también Es un grato momento En donde compartimos Ideas políticas Ideas de gestión Donde obviamente Defendemos una postura Y defendemos esta gestión De la que nos sentimos Orgullosos Y estos hechos Como el de hoy Creo que son los que Lo demuestran Y nos gratifican A todos Así que invitar A los ciudadanos De Mercedes A escucharnos A participar de la radio A dar su opinión No tenemos problemas En debatir ideas Y para eso También está el espacio Así que gracias Por darme la oportunidad De contar ¿Por qué no estamos viendo Jugar en Real Fútbol? Bueno Te veía la calidad Sí, no Estábamos jugando Con los pibes Que vinieron En los colectivos O sea Más allá de todo esto O sea Había una excelente Una excelente organización De la Secretaría De Cerro Social Que han hecho Andrea Cristina La verdad que Con todo el equipo Hicieron un excelente trabajo Que se está plasmando Acá La gente de los barrios Muy bien Pero para rescatar Para rescatar Un poco Muy importante El trabajo que vos haces En la juventud De hace mucho tiempo Con el envión Con todo el movimiento De seguridad juvenil Y todo lo que está Con todo este movimiento Que acerca al joven ¿No? Sí, está bueno Acá también hay pibes Así que justo estábamos jugando Ahí con los chicos Que siempre piden ¿Cuándo vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a hacer algo? La realidad es que Es un espacio Está muy lindo Hay mucha familia Eso está bueno El encuentro La participación Y esto es la gestión de selva O sea Está plasmada En la participación En el pluralismo En las ganas De participar de la gente Sin saber de dónde vienen Y preguntar por qué vinieron Ni de dónde vinieron Sino que Tienen el espacio Pueden venir Disfrutar Festejar Como tiene que ser El día del niño Incluyendo a todos los chicos De la ciudad Bueno La verdad Eso Rescatábamos eso Que siempre Al lado del joven Siempre al lado del niño Que eso es muy importante Más en el momento Que estamos viviendo Donde hay que escucharlos Hay que ver las propuestas Y proponerlas también Y llevarla a cabo Bueno Más allá de que uno Forma parte De un gobierno También Forma parte De un partido político Con mi hijo Sabrina Que somos el Frente Renovador Que lo decimos Con orgullo también Y que está luchando Contra todos esos problemas Que por ahí tiene La familia Los jóvenes Los niños Que está luchando Contra el narcotráfico Contra un montón De cuestiones Que afectan Directamente a los jóvenes A los chicos Entonces lo que Estamos dentro De un proyecto político Que seguramente Va a gobernar La nación El año que viene Así que estamos trabajando Para que la gente Nos vuelva A dar su voto También Bueno ahora Y hablando un poco De los jóvenes Se viene la fiesta Del estudiante El 21 de septiembre Que también es muy importante Y se va a hacer acá Sí, acá Bueno, un poco Nosotros estamos acompañando Ahí Carlos El intendente Se puso a disposición De lo que son Las iglesias evangélicas Y bueno La verdad que Pensamos que Es un punto de inflexión En la sociedad Porque va a marcar Lo vienen haciendo Hace como 3 años Como 3 años Lo vienen haciendo Y bueno Este año El tiempo es muy importante Este año La municipalidad Y Carlos Está trabajando Fuertemente con ellos Y bueno Nos mandó a nosotros Como articuladores En conjunto Para poder Realizarlo Y bueno También convocamos A la sociedad Los jóvenes Que ese día Salen a festejar El día El día de la primavera Que van a tener Acá en el Martín Rodríguez Un espacio Donde están promoviendo Las iglesias evangélicas No solamente Para evangélicos Sino que va a ser Para toda la ciudad De Mercedes También Y bueno Van a haber banda Va a haber eventos Espectáculos Pero sin drogas Sin alcohol Sin violencia Y promoviendo Una primavera Sin descontrol Saludos para la gente Mercedes Saludad Saludad Un beso Para mi mamá Espera Decime el nombre De tu mamá María Ah María ¿Vos cómo te llamás? No ¿A qué escuela vas? A la otra ¿Te gusta todo esto? Sí ¿Algún regalito? ¿Qué hiciste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estás jugando todos los días? ¿Estás jugando con los amigos? Sí ¿Este es tu amigo? Sí Recizámelo a ver Leonardo Leonardo ¿Cómo anda Leonardo? ¿A qué escuela va? A la escuela ¿Qué escuela? A la número 8 ¿A la número 8? ¿Jue un estudiante? Que no está estudioso ¿No? Sí Estuda bien ¿Qué? ¿Juegan al fútbol o no? Sí ¿A dónde juegan? Yo juego en el palometa Pero no me va ¿Y vos? Allá juegaba en saltas Ah ¿Vos sos de salta? Eh Qué lindo salta La linda Bueno ¿A quién le traen Maldés saludo? ¿Están tus viejos acá? ¿Viven? Ah ¿Tus viejos viven acá? Ah no ¿A quién le mandás saludo? A mi tío A mi tío ¿A tu tío? Bueno Yo un saludo para mi tío Lucas y para todo mi tío Bueno Cinco chicas